1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 Al parecer Américo se enojó mucho porque Rafael le había susurrado al oído que le ayudara a calmar el monstruo porque venía Oscar Gangas y porque venía Aventura y también dice... ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que es entendible que un artista que viene al Festival de Viña y que le está yendo tan bien, que se lleva todos los premios que se pueden llevar porque ya no hay más premios quiera seguir cantando pero también hay una pauta hay horarios es bien difícil dejar contenta a toda la gente porque también hay que tener respeto por Aventura hay que tener respeto por Oscar Gangas la gente no puede estar hasta las 5 de la mañana viendo transmisiones en televisión entonces después si no se hace eso alegan los que siguen yo creo que el ser animador de Viña es bien difícil y bueno, es parte de Viña Al que lo interrumpa, dijo seguramente con Aventura él se siente más proyectado internacionalmente que con un artista chileno a mí me parece que eso es clave ayer Dino Gordillo también criticó la falta de experiencia de Rafael ¿qué te parece eso? ya lo dije creo que esto es un festival que se transmite por televisión que hay horarios que hay que respetar hay contratos en los contratos hay tiempos que hay que respetar el público se quedó contento yo no sé si ustedes vieron si el público siguió pidiendo a Mérico en los comerciales yo no lo vi yo la gocé creo que a Mérico estuvo maravilloso y se llevó todos los premios que se podía llevar esto, a ver esto es un festival esto no es recitales individuales ¿te sorprende lo ocurrido? te sorprende lo ocurrido te da un poco de pena ¿cuál es tu sensación? me sorprende, da pena porque creo que los dos lo han hecho maravilloso aquí los animadores no se mandan solos hay gente detrás de todo esto gente que ha hecho un empeño increíble creo que haya sido un festival por lo que yo he podido leer hoy en la prensa y en todos los programas en otros canales de televisión que ha sido un festival realmente que ha cambiado en muchos aspectos el festival de Viña 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 I know you un festival de Viña y en el festival de Viña